Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Hoy nos acompaña Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico. Con quien vamos a conversar un poco sobre empleo público, pero también vamos a aprovechar para dialogar sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, quizá, buenos días, doña Pilar, quizá si empezamos por ahí, a propósito del FMI, el programa de crédito ampliado, preguntarle qué tan importante es para Costa Rica y qué pasaría si a final de cuentas el país no logra un acuerdo que se materialice en la Asamblea Legislativa sobre este tema. Bueno, buenos días. Lo primero, decirles que este es un programa vital para nosotros, porque no solamente nos ayuda a cubrir nuestras necesidades brutas de financiamiento para este año, que ascienden al 15% del PIB, sino que también nos ayudan a reducir lo que es el déficit fiscal, también a cambiar la trayectoria de la deuda y a tener unas finanzas públicas mucho más saneadas y poder conseguir entonces una estabilidad macroeconómica que pueda dar confianza a inversionistas y que nos ayude también a crecer, a recuperarnos mejor en estos momentos y que nos ayude también a crecimiento potencial después. Después, si no tuviéramos este préstamo, la jefa de misión, Manuela Goretti, decía que hay una cosa que es peor que no contar con el financiamiento de no poder llegar a un acuerdo en el momento que estábamos negociando con el FMI. Y es haberlo conseguido, pero no lograr consolidarlo, porque manda una señal muy negativa a los mercados, a los inversionistas sobre la imposibilidad de madurar y consolidar una visión de desarrollo que pasa por el saneamiento de las finanzas públicas y de consolidar un ajuste fiscal. Entonces, ahora ya está el trabajo técnico materializado de alguna manera, ya se hizo el esfuerzo, se llegó al acuerdo y ahora es un proceso que pasa por lo político estrictamente y la voluntad de diferentes actores de avanzar hacia esa estabilidad macroeconómica que el país requiere. ¿Cuáles serían las consecuencias en términos prácticos de no contar con un programa o un crédito ampliado por 1.750 millones? Las consecuencias serían, lo primero, mandar una señal muy negativa a los mercados internacionales. Eso pasaría quizás también por una bajada en la calificación, pasaría por presionar al alza la tasa de interés que pagamos todas las y los costarricenses y también pasaría por añadirle presión a lo que sería el costo del endeudamiento, no solamente para el gobierno, que sería mucho más alto, sino también para el sector privado, con lo cual se ralentizaría el proceso que se requiere ahora mismo, que es el de recuperación económica. ¿Cuánta el gobierno con una especie de plan B o una especie de colchón para evitar esas consecuencias en caso de que políticamente no se logre un acuerdo en el Congreso? No hay plan B al acuerdo con el Fondo Monetario y confiamos en la capacidad y la responsabilidad de los diferentes actores políticos, el Ejecutivo va a poner todo de sí para poder lograr consolidar esos consensos y confiar también en la responsabilidad como han demostrado hasta ahora las y los diputados. Perfecto. Ahora bien, doña Pilar, un poco dentro de los temas que se han propuesto en el marco de esta negociación está el tema del empleo público. Y se lo pregunto porque, digamos, diversos actores nos han señalado nosotros en la República que esa sería la reforma estructural más importante que el gobierno está presentando. Consultarle en ese sentido si usted ve a este proyecto como el más importante de toda la agenda de consolidación de las finanzas públicas. A mi criterio, sí. Además, es la reforma del Estado más importante en este momento que se está estableciendo y es una medida estructural de gran calado, que no solamente nos ayuda en términos del ajuste fiscal, sino que también nos ayuda a poder lograr condiciones de mayor eficacia y calidad de la prestación de bienes y servicios. Cambia absolutamente lo que es la trayectoria en términos de ese crecimiento exponencial que veníamos observando en remuneraciones, para lo cual ya se tomó un primer paso con la reforma de la 9635, pero esto termina de consolidarlo con una remuneración única, con unas condiciones también de entrada al servicio público que son más estrictas, más a la medida, sobre la base de las especificidades y de los conocimientos propios que se requieren para desempeñar un puesto, y también con una evaluación del desempeño más dura, que lo que garantiza es que las los costalicenses tendríamos por parte del Estado servidores públicos que actúan con excelencia y que en caso de no hacerlo, pues serán desvinculados de su puesto. La ley de empleo público establece un mismo salario, podemos decir, un salario estándar por puesto laboral, es decir, que quien hace una labor en X ministerio tendría que ganar lo mismo esa persona en otro ministerio, es decir, un mismo salario. Pero, digamos, al establecer este salario global, este salario estándar, habría gente que está por debajo de ese salario mínimo en algunas ocasiones. Y recuerdo, porque, digamos, la Contraloría señalaba que había diferencias salariales de hasta tres millones en puestos profesionales, y en algunas ocasiones de hasta 900 mil colones para puestos no profesionales. Este tema ha generado de repente un poco de preocupación entre los diputados, porque entiendo que sea cerca de 28 mil, las personas a las cuales habría que hacerles un ajuste hacia arriba para que lleguen a este salario global. Este, ¿qué hacer con esto, Pilar? Porque el gobierno está con problemas económicos, hay un déficit enorme, y digamos, habría que sacar dinero para pagarle más a estos funcionarios. Sí, la posición del gobierno es proponer un salario único para todas las personas de la administración pública. Las diferencias más abismales se dan, no entre ministerios, porque para eso ya el servicio civil ha establecido unas remuneraciones que son equiparables, sino que se dan entre ministerios e instituciones autónomas. Ahí es donde se ven esas diferencias más grandes, como usted bien señala, de hasta 3 millones de colones, 900 mil colones, para el mismo trabajo desempeñado. Y se está violando el precepto constitucional, que lo que dice es que igual trabajo, igual remuneración en las mismas condiciones de eficiencia. Y ahí, a ese lugar, es donde queremos regresar, y es lo que se ha propuesto en la ley marco de empleo público. Lo que nosotros proponemos es que las personas servidoras públicas nuevas entran con una remuneración única, nuevas por primera vez en la administración, no interino ni nada, sino nuevas. Y una vez fijado ese salario único, van a haber personas que estén por encima de esa remuneración. Y tal como establece la Constitución también, pues a nadie se le puede bajar el salario, porque es un derecho adquirido. Entonces, esa remuneración, si está por encima del salario global, se mantiene en el tiempo, se le congela. Si está por debajo de la remuneración de lo definido para ese puesto con salario global, lo que ya hemos hecho el cálculo son 32.200 personas en toda la administración pública, no solamente ministerios. En ministerios hay 25.000. Y estas personas, lo que nosotros proponemos es de que se puedan ir acumulando anualidades, y cuando ya la regla fiscal esté por debajo del 60%, pues entonces también ganarán costo de vida, y que paulatinamente, gradualmente, puedan ir equiparándose hasta el salario global. Y una vez que ambos, el salario compuesto de quienes estaban por debajo y el salario global se equiparan, pues entonces pasarles al salario global. Nosotros le proponemos con una lógica de gradualidad, porque si no se hace así, estaría presionando al alza lo que es el gasto corriente. Y en estos momentos el país no se lo puede permitir, no se puede permitir tener que financiar 32.000 millones de colones al año, y no puede hacerlo durante un periodo de 12 años. Entonces lo que decimos es, creemos en la equidad salarial, pero las posibilidades materiales pasan también por hacerlo de una manera gradual. Bueno, varios diputados han señalado unos supuestos vicios de constitucionalidad en el proyecto por la decisión de que sea el Ministerio de Planificación el que sea el ente rector del empleo público. Entiendo incluso que ya se aprobó una moción para mantenerlo en el servicio civil, pero ¿por qué el Mideplan debería ser el rector a criterio de gobierno? Esteban, quizás lo que conviene aclarar es que lo que sería eventualmente inconstitucional es lo que aprobaron los diputados, porque realmente el servicio civil lo que tiene es una rectoría técnica, así confirmada por la Contraloría General de la República, y no una rectoría política. La rectoría política la tiene que ejercer exclusivamente un ministerio, es del Poder Ejecutivo. Un ministro o ministra, porque el rector es el ministro o la ministra, y el presidente de la República, como establece ese artículo 140, inciso 8. Entonces, ahí es muy importante señalar que más bien la potestad de direccionar, de establecer lineamientos generales, políticas públicas, es del Poder Ejecutivo y que al trasladarlo a un ente menor como servicio civil, darle una rectoría política a alguien que tiene una rectoría técnica se estaría cometiendo eventualmente un acto que sería inconstitucional. Y también una sentencia de la sala que señala que no se puede hacer ese traslado a nivel de ley, o sea, una ley no puede contraponerse a lo que señala la Constitución y que ahí habría un eventual vicio. Hay una confusión entre lo que dice el artículo 191 y 192 de nuestra Constitución Política, en el que se señala un Estatuto de Servicio Civil y la Dirección de Servicio Civil. El Estatuto es un cuerpo normativo que regula las relaciones entre el Estado y las personas servidoras públicas, pero la dirección es otra cosa. Y es tan así que la dirección surge en 1953 y la Constitución es del 49. No hay un sedimento constitucional en la Dirección General de Servicio Civil. Es un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República y hay más bien un error de entendimiento entre lo que es un estatuto y lo que es una dirección. La eventual inconstitucionalidad la han cometido las y los diputados que han votado esas mociones otorgándole a un ente menor, que sería un órgano desconcentrado, una rectoría política, que según la Ley General de la Administración Pública y la Constitución solo podría estar en un ministerio. Solo puede ser un ministro, ministra o el presidente. Si no les gusta Mideplan, no hay ningún problema, pero tiene que ser un ministerio. Sea Hacienda, sea el ministerio de la presidencia. Nosotros creemos que debe ser Mideplan. Si es que el gobierno está por finalizar, este es un proyecto que de largo plazo, serán las próximas administraciones las que vengan a consolidar esa rectoría según lo que establece la Ley Marco Empleo Público. No será esta ministra rectora, sino serán quienes me sucedan a mí en el cargo quienes vendrán a consolidarlo en otras administraciones. No es un proyecto personal, sino lo que estamos buscando es cuál es la institución que tiene la responsabilidad de la gestión pública y cómo pensar la gestión pública sin la gestión del empleo público, sin la gestión del talento humano a nuestro criterio. Eso no es posible, pero si los diputados deciden otorgar la rectoría a otro ministerio, pues que sea así a un ministerio como sea la Constitución y la Ley General de la Administración Pública, y no a un ente técnico. Ahora bien, yo creo que el miedo de los diputados pasa más bien por un tema político. Tanto Pedro Muñoz de la Unidad como Roberto Thompson de Liberación nos han señalado que el empleo público podría utilizarse como un arma político electoral para premiar o castigar antes de las elecciones nacionales, y que por tanto esto tenía que corregirse. ¿Qué opina al respecto? Que es absolutamente falso y que ambos diputados, aún siendo abogados, están desconociendo principios tan fundamentales como el rol de un rector. El rol de un rector, eso es como decir, por ejemplo, que el rector en salud, que es el Ministerio de Salud, establece quienes se atienden según las colas de la Caja Costarricense de Seguro Social, o cómo se hace un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, un rector nada más emite un lineamiento general, y a partir de ahí las instancias técnicas del servicio civil y las oficinas de recursos humanos, o las oficinas de recursos humanos de las autónomas, aplican ese lineamiento sobre la base del bloque de legalidad. Un rector jamás, y la ley jamás ha establecido, la ley marca empleo público, ninguna potestad ni ninguna facultad en reclutamiento o selección que se le otorgue a Mieplan. Es absolutamente falso lo que señalan este par de diputados. Otra cosa importante es que si la preocupación era no politizar, entonces no se entiende la decisión de los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de hacer del director de la Dirección General de Servicios Civil un cargo nombrado por el primer poder de la República, que suele ser el más político de todos, porque representa los intereses y la visión política de un país. Entonces también ahí hay un tema que debería de reconsiderarse. Según la OCDE, Costa Rica, por cada 100 colones que recaudan impuestos, invierte 50 colones en pagar salarios del gobierno central, lo cual es muy elevado y nos pone como el país de la OCDE que más dinero gasta en términos porcentuales para pagar a su sector estatal. Eso me lleva a preguntarle de si es necesario no solamente una reforma de salarial, como es la que propone el empleo público, sino más bien recortar plazas en el Estado y saber si esta administración se meterá en esa tarea. Sí, tal vez varias cosas. La ley marco de empleo público propone también un cambio a nivel de la gestión completa del empleo público. Sé que lo más vistoso es el tema de la remuneración, porque además hay personas de carne y hueso detrás de la misma, pero aclarar que también tiene que ver con otros procesos como la gestión a nivel del ingreso, la selección y el reclutamiento que se hace sobre bases de pruebas técnicas, luego también la capacitación, la evaluación del desempeño, la remuneración y el eje de relaciones sociales. Todo eso también hace parte de la ley marco de empleo público. No es exclusivamente una reforma salarial lo que estamos planteando. La primera reforma salarial se dio, la 9635, y aquí sí que es verdad que hay una transformación en términos de compensación hacia un salario único, pero no es lo único que es este proyecto. Quizás señalar también de que en lo que se establece como la planificación del empleo público dentro de estos otros rubros, en la propia ley se establece el análisis anual de la misión y visión que tiene la institución, de las plazas que tiene, en los perfiles que requiere y de cuáles de estas plazas también pudieran ser otorgadas o terciarizadas, otorgadas al sector privado, quien sería más eficiente en hacer el trabajo que se está estableciendo allí. Eso se contempla ya en el eje de planificación del empleo público dentro del proyecto del marco de empleo público. Adicional a eso, ya se han tomado pasos y se han asumido acciones en relación con este tema de las plazas, y para eso está en este momento rigiendo una norma 12, que es una norma típica en el presupuesto de la República, para este ejercicio 2021, donde ya se han congelado muchas plazas, sobre todo por jubilaciones, y también otras que son por salidas o desvinculación de personas servidoras públicas. Hay también topes, no se pueden usar todas las plazas que quedan, sino en un momento en que se está haciendo un recambio de la planilla, así que es relevante ese ajuste que se hace, dependiendo de la institución, pues obviamente no podemos quedarnos sin policía, si hay una muy alta rotación, ni tampoco sin maestros o maestras. Pero se establecen topes y ya ese trabajo se está haciendo. Adicional a eso, también hay un trabajo que ha venido haciendo Mideplan, como parte de su función de gestión pública, donde han ido detectando algunas duplicidades y donde ha señalado dentro de los órganos desconcentrados a los ministros y ministras rectores, la necesidad de avanzar hacia un sistema que venga a eliminar algunas plazas, donde haya duplicidades, pero sobre todo que ejerza la función de los servicios de apoyo de una manera más idónea, a partir de centros de servicios compartidos por sector, que se analice, que pueda avanzarse hacia ello, porque no se requiere una ley y es meramente una reorganización institucional. El empleo público tiene la oposición de los sindicatos de educadores, sindicatos del ICE, de la Caja, de otras instituciones, quienes lo ven como un retroceso en sus derechos laborales y le han anunciado una guerra abierta. En la Asamblea Legislativa el panorama tampoco es tan claro. En el Congreso recordemos que ya inician los ciclos electorales y que esto también influye de una u otra forma. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario dio a Costa Rica un plazo de seis meses aproximadamente para aprobar todas estas reformas. La pregunta es, ¿teme usted que el empleo público se convierta en una especie de muro que evite la aprobación de otras iniciativas que el gobierno desea impulsar en el marco del acuerdo de ajuste estructural? Y si es así, ¿qué se puede hacer para ir llevando empleo público y otros temas caminando de manera simultánea? No, no tengo temor. No tengo temor alguno. Y eso que esta es una acción estructural que debe estar aprobada para finales de mayo, según lo establece el programa del ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional y tiene que estar ya haciendo ley de la República para ese momento. Yo he escuchado con mucha atención a los diputados de diferentes fracciones, del PUSC, del PLN, de Restauración, los Independientes, Nueva República, y también he escuchado que señalan que quieren que el gobierno plantee reformas estructurales. Usted lo habrá podido observar también y quienes nos acompañan. Pues no hay más reforma estructural de más gran calado que esta. Creo que es el momento de asumir la responsabilidad del país. Es momento de terminar, de hacer los ajustes necesarios que desde hace mucho tiempo no se venían haciendo en materia de empleo público. Y no entiendo tampoco lo que señalan los sindicatos en relación de que hay un perjuicio para sus derechos laborales. ¿En qué lo habría? Si aquí a nadie se le está bajando el salario, por ejemplo. Si los salarios ya están congelados en este momento para quienes eventualmente tengan alguna preocupación porque están por encima de salario global, porque la trayectoria de nuestra deuda es insostenible, pero a nadie se le estaría eliminando su remuneración ni el medio ecólogo, ni nada. A nadie se le estaría tocando. Muchas personas van a ver mejorados los de recién ingreso su remuneración, siempre y cuando sea justa la misma y se establezca con responsabilidad. Y eventualmente de manera gradual quienes estén por debajo van a seguir en sus mismas condiciones laborales hasta que puedan pasarse a lo que es el salario global. No se le está violentando a ninguna otra persona ningún otro derecho laboral. En materia de convenciones colectivas lo que se está planteando es el espíritu de la 9635 y poderlas acotar más a lo que se señala de tal manera que no haya un perjuicio en términos de la escala salarial ni privilegios, pero todo lo que tiene que ver con derechos laborales vinculados con salud ocupacional u otros que son reivindicaciones igualmente válidas para organizaciones sindicales para el bienestar de las personas servidoras públicas eso no se está eliminando. Entonces cuando señalan eso yo me pregunto cuál es en realidad la razón que hay detrás y qué es el perjuicio que ellos están identificando. No tiene por qué ser por ejemplo a los policías por ejemplo dentro de la escala salarial única una vez hechos los análisis tipo que se hicieron para las simulaciones se les estaría aumentando su remuneración más bien casi que en 200.000 colones porque están por debajo de lo que deberían tener y así cada uno en un ejercicio técnico que hace la OCDE y hace la OIT con los mejores estándares internacionales que ya también el Fondo Monetario Internacional confirmó están presentes en este proyecto de la ley Marco Empleo Público. Yo entiendo que todo cambio es difícil y que este es uno muy medular pero también apelo a la responsabilidad no solamente a las personas servidoras públicas quienes hemos tenido el privilegio de mantener intacto nuestra remuneración de tener unas condiciones laborales privilegiadas en medio de una pandemia que ha golpeado muy fuerte los hogares costarricenses y apelo también a la responsabilidad de las y los diputados que están en un lugar de toma de decisión como nunca en la historia quizás el más importante para poder ayudar al país a salir adelante a transmitir la confianza a los mercados a estabilizar las finanzas públicas y ojalá crecer de manera rápida para poder ayudar a quienes en este momento lo están pasando mal. Pues muy bien doña Pilar muchas gracias por su tiempo por habernos atendido esta mañana y con este mensaje llegó la hora de actuar creo yo en el caso de los diputados que tanto han pedido nos quedamos finalmente le reitero nuestros agradecimientos y bueno prontamente estaremos conversando sobre otros temas muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego Chau